¿Qué le pasa a Diana Paz, presentadora de todo? Porque ella no postea nada con la pareja. ¿Será que está soltera? Revísenle ahí el Instagram a esta muchacha. ¿Qué le pasa a Diana Paz? Ya no tiene pareja, ¿será vos, Miguel? Usted la veo diferente. Bueno, la última publicación que ella realizó junto a su pareja fue en marzo del 2022, 23 de marzo. Hace un año. ¿De cuándo? 23 de marzo. Y estaba recordando esta fotografía. Pero del 2022. Del 2022 y ya estamos en el 2023. Un año completo sin subir ningún tipo de fotografía junto a su pareja y también hay muchas especulaciones de una supuesta separación. Ay, no, ojalá que no sea cierto, Miguel. Bueno, Diana es una muchacha de carácter bien fuerte. ¿En serio? Ella no se traga nada, a menos que le guste. Yo pienso que así debería de ser. Ella no le pasa nada, no le da permiso a nadie ni nada. Y ella es bien pareja cuando dice, no quiero, no quiero. Y así es, entonces no lo dudo. Después de esta, yo espero que Dianita venga un día a contarnos todo. Ella es muy linda. Ella no ha venido nunca, ¿cierto? No, ya voy a... Dianita, si nos estás viendo, por favor, bienvenida a Lilo. Tenemos un día para ti. Aquí vamos a afrontar de todo, ¿verdad? A siempre. Que se venga y nos aclare si está soltera o sigue amarrada. O sigue amarrada, pero bueno.